¿Qué tal? Buenos días, los saludo desde Nueva York, miren me vine a la Gran Manzana para entrevistar a dos de los actores jóvenes más populares de Hollywood, Cara Delevingne y Dane Dehaan, ellos protagonizan Valerian, y como esta película está situada en el espacio, decidí llevármelos a hacer la entrevista en un lugar muy especial, vamos a verlo. En medio de planetas exóticos y coloridos extraterrestres, toma lugar Valerian in the city of a thousand planets, por eso qué mejor que platicar con sus protagonistas frente a una nave espacial de verdad, el Enterprise in the Intrepid Museum. La historia basada en un cómic francés está llena de efectos visuales y escenas de acción para las cuales los actores trataron en lo posible de no usar dobles. En el elenco también participa Rihanna, interpretando a un alien que se transforma en enfermera, colegiala y diosa amazona. Para terminar quisimos poner a prueba a estos muchachones para ver qué tanto aprendieron del espacio. How many moons does Jupiter have? 2, 3, 4, 3, Cfive, 100. Four, four. Six, eight, ten, seven. 67. No. 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 I checked this. Name the space ranger and Woody's best friend in Toy Story. Pause. You have to ring in. It is. Who discovered Uranus? Me. I'm discovering it right now. Did you check me out? Yes. How is it? Great. Thank you. I'm happy about it. William Herschel. This is informative. William Herschel. See you in space. Valerian and the city of a thousand planets se estrena a partir de hoy en todos los cines. Les recomiendo que la vean en 3D porque es un espectáculo visual. Y con esto yo me despido. Me voy a caer disfrutando de la gran manzana. Pero les mando un fuerte abrazo hasta los estudios de Un Nuevo Día. ¿Es verdad esto de los famosos 200 mil pesos que Marjorie pidió como pesca?